Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere contar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes, el amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales Y que me cubra esa tierra, que escunda de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere contar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales Y que me cubra esa tierra, que escunda de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere contar su alegría, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Cpuede Cpuede Gracias.